Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de Temple Simulado En el último vídeo estuvimos viendo uno de los algoritmos, el más sencillo, de tipo búsqueda local que se llamaba Ascenso de Colinas, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo durante dos vídeos, bueno, por sus características vimos que el pseudocódigo no era muy complejo, pero tenía una serie de problemas Bueno, básicamente, el mayor problema que tenía era que se quedaba atascado en zonas donde llamábamos, bueno, que eran máximos o mínimos locales, o mesetas, terrazas, etc. Este algoritmo, el del Temple Simulado, tiene, bueno, tiene varios nombres, como he puesto aquí Realmente lo que intenta es, pues, solucionar ese problema, ¿de acuerdo? O sea, el código lo hace un poquito más complejo para intentar, bueno, pues, saltar o salvar esos inconvenientes que ocurren cuando llegamos o se quedara el algoritmo del ascenso de colinas atascado en algunas zonas, ¿de acuerdo? La búsqueda en Temple Simulado, que en inglés es Simulated Nailing En español lo he visto de varios nombres, ¿de acuerdo? Aparte de Temple Simulado, que es el que personalmente a mí más me gusta También lo he visto como Enfriamiento Simulado, Reconciedro Simulado o Cristalización Simulada Estos nombres, bastante extraños dentro del mundo de la informática Tienen que ver por qué este algoritmo está inspirado en un, bueno, pues, en un proceso Que es el proceso de la metalurgia, del entrenamiento de los metales En el cual, para que haya una, bueno, los metales se cristalicen de una forma concreta Que los endurezca, que los haga mejores, ¿de acuerdo? Pues, hacía un enfriamiento suave, progresivo del metal Para que de esa forma, bueno, pues, según lo ibas manejando Según lo ibas moldeando, por así decirlo, se iban enfriando Y cristalizaba de una manera concreta Por eso, el nombre puede cristalización, reconociedro, enfriamiento, etcétera Incluso temple, que viene de ahí, ¿de acuerdo? De templar el metal Realmente, como digo, el algoritmo lo único que busca Lo que, bueno, su cometido principal Como digo, es el de salvar esos máximos locales Mínimos locales y demás ¿Y cómo lo va a hacer? Básicamente, lo que vamos a hacer es aplicando aleatoriedad, ¿de acuerdo? El ascenso de colinas, que realmente lo que hacía era Que siempre, entre sus vecinos, lo que hacía era Bueno, pues, coger el mejor o los mejores Y, de esa forma, pues, iba siempre, como quien dice, ascendiendo Siempre iba hacia arriba, siempre iba hacia un sentido Eso provocaba que, bueno, pues, cuando nosotros comenzábamos En un estado que estaba cerca de un máximo local No del máximo global, que nos interesa como solución óptima ¿De acuerdo? Bueno, pues, se quedaba ahí, quedaba atascado, como quien dice Y de ahí no se movía, ¿de acuerdo? Una solución es, bueno, pues, aplicar aleatoriedad ¿Eso qué significa? Pues, que, imaginaos lo que decía en vídeos anteriores Imaginaos un terreno, ¿de acuerdo? Como si fuese una superficie así rugosa ¿De acuerdo? Como si fuese el terreno de un mapa, por así decirlo Y, bueno, pues, un terreno geográfico me refiero Y, imaginaos que en vez de buscar los máximos Buscamos los mínimos Entonces, lo que hacemos es que cuando, por ejemplo Tiramos una bolita en ese terreno Bueno, pues, la bolita va a quedar, por así decirlo Situada, parada En una zona que sea Bueno, pues, una hondonada Un valle Algo que, por así decirlo Sea una cuenca así Hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si nosotros estamos buscando la posición Por así decirlo, dentro del terreno Lo más baja posible Pues puede ser que esa bolita se quede atrapada En alguna zona donde, bueno Pues haya una cierta depresión Pero no sea la más profunda Entonces, ¿qué es lo que haríamos, por así decirlo? Lo que haríamos, por ejemplo, en un momento dado Es agitar el terreno Agitar el tablero Con la superficie Para que la bolita, por así decirlo Saltara, ¿vale? Superara ese escollo Ese pequeño Bueno, la cresta, por así decirlo De ese máximo Perdón, de ese mínimo local Y pudiera, por así decirlo Ir poco a poco Hacia esa zona más profunda ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso de agitación Por así decirlo Dentro de lo que es el mundo De inteligencia artificial Lo podríamos implementar Pues básicamente Como, bueno Pues aplicando aleatoriedad Es decir, lo que hacemos es que Cada vez que en un momento dado O cada X tiempo Por así decirlo La bolita Pues la colocamos En otra zona En otra zona del Del espacio de estados De forma que si esa zona Pues mejora La situación Que tenemos actualmente Pues nos quedamos con ella Y si no Pues la descartamos ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es El template simulado? El template simulado Lo que hace es que Bueno, si nosotros aplicamos Demasiado aleatoriedad Lo que ocurre es que Tardamos demasiado tiempo A lo mejor en encontrar Ese mínimo O en este caso Si estábamos hablando De superficie Ese mínimo local Pero vamos a siempre Bueno, vuelvo otra vez A lo que son Los máximos Para no estar diciendo Todo el tiempo Máximo, mínimo Máximo y mínimo Entonces, si nosotros Lo que queremos es Alcanzar ese máximo Óptimo Pues ocurre que Claro, si solamente Lo basamos en aleatoriedad Pues podemos tardar mucho En encontrarlo Entonces, el template simulado Lo que hace es un poco Una mezcla entre Pues lo que vimos la última vez El ascenso de colinas Y el aplicar aleatoriedad Entonces, ¿qué ocurre? Lo que vamos a hacer Es que el algoritmo Prácticamente vamos a partir Del mismo que vimos La última vez El del ascenso de colinas Lo único que hará aquí El sucesor ¿De acuerdo? Se, bueno Pues se elige De forma aleatoria ¿De acuerdo? Entonces, una vez que elegimos Un sucesor de forma aleatoria Lo que hacemos es que Si ese sucesor es mejor Que el que tenemos actualmente Pues lo cogemos y ya está Es decir, lo cogemos Como nuevo estado Y no hay que hacer nada más O sea, en parte Es parecido al anterior Pero si ese sucesor es peor En el caso anterior Lo que hacíamos En el ascenso de colinas Lo que hacíamos Era descartarlo directamente ¿De acuerdo? Incluso cuando era mejor Pero teníamos Entre todos los vecinos Pues teníamos varios Que unos de ellos Eran mejores que otros Pues incluso eso Lo descartábamos Luego vimos algunas variantes Que aplicaban a la aleatoriedad Pero bueno Esta es otra forma De aplicarlo ¿De acuerdo? Lo que hacemos Como digo Es que si el sucesor es mejor Se coge directamente Pero si en peor Se va a coger Es decir, lo podemos coger En un momento dado Si, bueno Lo podemos coger Con una probabilidad Que depende de dos factores ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros En un momento dado Imaginaros Que, bueno Pues tenemos un 10% De probabilidad de cogerse Bueno, pues Una vez de cada 10 Lo cogemos Y nueve veces de cada 10 No lo cogemos ¿De acuerdo? O sea, es decir No siempre lo cogemos Cuando es peor Ni siempre lo descartamos Cuando es peor Entonces ¿Cómo aplicamos esa probabilidad? ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Bueno Pues esa probabilidad Se calcula a base De dos factores ¿De acuerdo? Va a ser una fórmula Que aquí vamos a ver Empiezo a explicarla Pero luego Lo iremos declarando Más para que lo entendamos Perfectamente ¿De acuerdo? Va a depender de dos factores Como digo Lo malo que sea Ese sucesor Es decir Si nosotros tenemos Una posición Que está bastante bien Y de pronto El que cogemos El que hemos escogido Es muy malo O sea, es decir Hay mucha diferencia ¿Vale? Imaginaos que lo que estoy diciendo Es ir hacia los máximos Nosotros estamos aquí Y resulta que el nuevo sucesor Está aquí abajo Pues cuanto peor Por así decirlo Sea en comparación Con el que tenemos Bueno, pues Menor será la probabilidad ¿De acuerdo? Debe ser menor la probabilidad Es decir Más difícil debe ser En un momento dado Escogerlo como un sucesor En cambio Bueno, pues por otro lado Tenemos que tener en cuenta Lo que decía antes Es decir Que tenemos que simular El tema del enfriamiento Que decíamos antes De De los metales ¿No? Lo que he explicado Entonces Para aplicarla aquí ¿Qué es lo que se usa? Pues lo que se usa Es una función decreciente En definitiva Una función que con el tiempo Va decreciendo Va siendo más pequeña ¿De acuerdo? A la que vamos a llamar Temperatura ¿Vale? Una función temperatura Por aquella analogía Con el tema de los metales ¿De acuerdo? Entonces Según pasa el tiempo ¿De acuerdo? La probabilidad De coger un sucesor Que sea peor Va decreciendo Es decir Va a ser más difícil Cogerlo como sucesor Al principio Por así decirlo Las agitaciones son mayores Son más fuertes Pero según va pasando el tiempo Las agitaciones son Más pequeñas ¿De acuerdo? Se ha demostrado matemáticamente Ahora lo vamos a ver A continuación Pues que esto ayuda Mucho a mejorar El ascenso de colinas ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que aplicar esto De alguna forma Básicamente De alguna forma matemática ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Que lo que vamos a hacer Por un lado Como digo Tenemos que tener en cuenta Lo malo que sea Ese sucesor Con respecto Al que tenemos actualmente Pues nada Lo que vamos a hacer Es que cogemos El valor del sucesor Le restamos el valor Del actual Del estado actual Y eso Lo vamos a llamar Dif O diferencias No me cabía Era demasiado largo ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta Lo digo porque Ahora vamos a ver El análisis matemático Es muy importante Porque una vez que se entiende El análisis matemático El algoritmo Seudocódigo Se entiende perfectamente Aquí lo complicado Del tiempo de simulado Es precisamente entender Las matemáticas Que hay detrás de esto ¿De acuerdo? Las matemáticas Sobre probabilidad Por eso decía Que la probabilidad Se aplica en muchos campos No solamente En el tratamiento de incertidumbre Sino que también Se utiliza bastante A partir de ahora Vamos a empezar a ver En la búsqueda de grafos Por eso decía Que es importante Conocer suficientemente bien La probabilidad Entonces hay que tener en cuenta Que esta resta Es decir Si el valor del sucesor Por así decirlo Va a ser peor Que el del actual ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir Que el valor Este valor Dif Va a ser negativo ¿Por qué? Porque el sucesor Va a ser mayor que el actual Si fuese al revés Entonces estaríamos En un caso mejor Y lo habríamos cogido ¿De acuerdo? En este caso ¿Vale? En el mejor caso Por así decirlo Que se puede dar Es que el sucesor Sea igual actual Y entonces la diferencia Sea cero ¿De acuerdo? Pero básicamente Esta resta ¿Vale? Esta diferencia Nos va a devolver Un valor negativo Como digo Porque el sucesor Es mayor que el actual Bien ¿Cuál es la probabilidad? Bueno Por la probabilidad Vamos a tener que tener Para calcularla Tenemos que tener en cuenta Dos factores comerciales Por un lado La diferencia ¿De acuerdo? Que es esta que hemos calculado aquí Que es esta de aquí Y por otro lado decía Que tenemos que tener en cuenta Una función decreciente A esta función decreciente La hemos llamado temperatura Lo he puesto aquí Temp ¿Vale? Esta probabilidad Realmente Temp No es un factor Por así decirlo Que O sea Nosotros realmente Lo que estamos calculando Es la probabilidad de div ¿De acuerdo? Temp es como una especie De parámetro Que podemos ir ajustando ¿De acuerdo? Por eso he puesto punto y coma ¿De acuerdo? Temp Eso es muy común En muchas funciones En las cuales Las variables dependientes De esa función Se ponen al principio Separadas por comas Luego un punto y coma Y luego se ponen otras variables Que ya son como que dice Parámetros que permiten ajustar Cuando nosotros ya una vez Que hemos calculado temp Una vez que ya sabemos Cuál es la función buena de temp O mejor dicho Cuando tenemos ya Esos parámetros Después de hacer muchas pruebas Sabemos cuáles son sus valores Se pasa ese valor directamente ¿De acuerdo? Entonces Por eso son una especie de parámetros Que se van ajustando ¿De acuerdo? Y ya una vez que para nuestro problema Sabemos cuál es la función Temperatura Óptima La mejor Pues se pasa directamente Pero al principio Bueno pues se tiene que ir probando ¿De acuerdo? En definitiva ¿Cuál va a ser la probabilidad En base a esas dos variables? Bueno pues es el exponencial De diferencia Partido de temperatura X Es una función exponencial Si no la recordáis Si no la conocéis Es E El número E Elevado A este valor de aquí ¿De acuerdo? La diferencia Partido de temperatura Teniendo en cuenta Que esta división En realidad es negativa ¿De acuerdo? Porque div Como digo Es negativo Entonces esto realmente Es como uno partido De E elevado A diferencia Partido por temperatura Realmente Si os digo esto Que es lo que muchas veces Dicen en los libros ¿No? Pues la función de La probabilidad se calcula De esta forma Bueno pues vosotros En un momento dado Podéis meter Como así decirlo En vuestro En vuestro código Y aplicáis esta fórmula Y va a funcionar Pero A mi me interesa mucho Que muchas veces Se explica cuáles son Realmente las matemáticas Que hay detrás De todo esto ¿De acuerdo? Entonces bueno Vamos a verlo Poco a poco Bien Entender la probabilidad De la que estamos hablando Es decir La probabilidad Que nos tiene que devolver Según le pasamos La diferencia Entre el nuevo estado El sucesor Y el estado actual Y por otro lado La temperatura Es decir Esa función de temperatura Que va disminuyendo Bueno pues entender eso Es lo más importante En el temple simulado ¿De acuerdo? Una vez que entendemos eso En realidad luego Lo que es el pseudocódigo Pues es bastante sencillo de ver Porque prácticamente Es ampliar un poco El pseudocódigo Del ascenso de colinas Esa probabilidad Bueno pues la he representado aquí En una función ¿De acuerdo? Para que se entienda De forma Que bueno Al principio de todo Lo que he puesto En la parte de aquí de arriba Lo que he puesto Es lo que he explicado En la diapositiva anterior Pero ya he puesto De una forma matemática Paso a paso De hecho no asustaros Con todos estos cálculos Porque en definitiva Lo que quería hacer Es hacerlo paso a paso Para que se entienda Lo mejor posible Y entender esta función Lo mejor posible ¿De acuerdo? Esta realmente Es la función exponencial ¿De acuerdo? La que decía yo He elevado a algo negativo Y eso Bueno pues lo tenemos aquí ¿No? La probabilidad De x y t Es decir x es por simplificar Es la diferencia Entre el valor del nuevo Del sucesor Con respecto del actual Del valor del estado actual Y lo simbolizaba como x Y me dio como x Para que sea un poquito más corto ¿De acuerdo? Me entraba bien en la pantalla Y t T mayúscula En definitiva Es la función Temperatura Que va decreciendo ¿De acuerdo? Es decir Esa función Que en un momento dado Sus valores Según pasa el tiempo ¿Vale? Pues van arrojando valores Cada vez más pequeños Entonces lo que tenemos que hacer Es estudiar Cómo funciona esa función Y según cómo funcione Pues podemos entender Cómo va a funcionar internamente El template singular Esa función Como decía Es e elevado A estos valores ¿De acuerdo? A la división de esos valores Es decir e elevado a menos x Partido por t He remarcado O de menos x Para que veáis que Bueno Que la diferencia Entre el valor del sucesor El valor del sucesor Y el valor actual Pues es negativo Entonces es e El número e Si no lo conocéis Es parecido al número pi Pero bueno Pues tiene un valor En concreto 2,71 Creo que es aproximadamente 2,72 o así Pero bueno En definitiva Es un número ¿Vale? Un número que tiene Que tiene un valor concreto Y bueno Pues elevado a A la división De menos x Partido por t ¿De acuerdo? Cuando tú tienes un número Elevado a algo negativo Es lo mismo Que si coges uno Y lo divides Perdón Lo divides por E elevado a ese número ¿De acuerdo? x partido por t Entonces e elevado A menos x partido por t Es igual a 1 partido De e elevado a x por t Estos son Las gráficas Relativamente básicas ¿De acuerdo? Y también Lo he puesto Para que también Bueno Pues se sepa Si no Si de esta forma No lo entendéis bien Que realmente E elevado a una división Es lo mismo Que una raíz ¿De acuerdo? Les explica una raíz ¿Cómo es esa raíz? Bueno pues Realmente La raíz es El denominador Pasa a ser Esa raíz Es decir Si el denominador Si t en este caso Fuese 2 Pues sería raíz cuadrada Si t fuese 3 Sería raíz cúbica Etcétera ¿No? La raíz enésima En este caso Tésima ¿De acuerdo? De e De lo que hay aquí E elevado A el numerador A el numerador De e elevado a x ¿De acuerdo? Entonces Tenemos la raíz Tésima De e elevado a x Ahora vamos a estudiar Cómo es esta función Según cómo sea esta función Bueno pues nos va a volver Una probabilidad U otra En definitiva Aquí lo que he representado En esta función Lo que he representado Es la función exponencial A un número negativo Es decir E elevado a Menos x ¿De acuerdo? A un valor Menos x Realmente Como aquí tenemos Dos valores Si tuviéramos que representarlo Tendría que representarse En dos dimensiones Es decir Sería una superficie Pero para simplificar Lo que he hecho ha sido Ver cómo se comporta Con una única variable Una única dimensión En este caso Vamos a estudiar solamente La x Luego ya veremos Cómo metemos la t ¿De acuerdo? Entonces Si eso lo representamos En una gráfica Esta gráfica Pues si no lo veis ¿Vale? Los valores van de 0 a 1 ¿De acuerdo? De 0 a 1 Y estos valores van Desde 0 hasta 7 Aproximadamente ¿De acuerdo? Lo he exagerado Precisamente Pues para que se vea bien ¿De acuerdo? Es decir Desde aquí hasta aquí Es solo 1 Pero desde aquí hasta aquí Son 7 ¿De acuerdo? Pero como digo Lo he exagerado Porque si no Quedaría una función Una cosa así Y entonces no se veía Del todo bien Creo Entonces Lo he exagerado ¿De acuerdo? Pero bueno Simplemente para que lo veáis mejor ¿Qué ocurre? Que esta función realmente Lo que nos está diciendo Es que Cuando le pasamos El valor 0 ¿Vale? Pues e elevado a menos 0 Que en definitiva es 0 E elevado a 0 Cualquier número Elevado a 0 Vale 1 ¿De acuerdo? Todavía no debería El valor 1 ¿De acuerdo? ¿Qué significaría eso? Pues significaría que la probabilidad En este caso Sería del 100% Claro Si X es como digo La diferencia entre El valor actual Y el valor anterior ¿Vale? Perdón El valor actual Y el nuevo valor Es del sucesor Pues si no hay diferencia Entre ambos dos ¿Vale? Entonces la probabilidad De que cojamos al sucesor Es del 100% ¿De acuerdo? Entonces en ese sentido Pues genial Lo que estamos diciendo Es que si ambos dos valores Son iguales Bueno pues La probabilidad de cogerlo Es del 100% Ojo porque no estamos teniendo en cuenta La temperatura ¿De acuerdo? Eso puede modificar Este 100% Pero en definitiva Si solamente tenemos en cuenta Lo que es la diferencia Bueno pues sería del 100% Es decir Si cogemos Si el sucesor Tiene el mismo valor Que el actual Lo escogeríamos ¿De acuerdo? El mismo valor O superior Pero si es inferior Pues que pasaría Bueno pues si por ejemplo La diferencia Entre el actual Y el sucesor Es de una unidad O sea Cuál sea la unidad Que estemos trabajando Una unidad Pues entonces La probabilidad de cogerlo Pues sería aproximadamente 0,35 aproximadamente ¿No? Espero que se haya dibujado En la gráfica Entonces sería aproximadamente 0,35 Eso significa Que si la diferencia Es 1 Es decir De unidad Pues las probabilidades De coger A ese sucesor Que es peor Solamente son del 35% ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si la diferencia Fuese 2? Bueno pues si fuese 2 Más o menos Aproximadamente Estaría por aquí Y vamos para acá Pues sería aproximadamente 0,14 0,13 0,14 Eso significaría Que la probabilidad De coger un sucesor Que tuviese dos unidades De diferencia Con respecto a la actual Peores Mejor Siempre Solo le estamos hablando De sucesores peores Pues sería aproximadamente Del 13 o 14% El resto de veces Bueno pues Lo descartaríamos ¿De acuerdo? Entonces Como veis Rápidamente La función decrece ¿De acuerdo? De hecho si nos vamos A un valor de 5 Por ejemplo Pues de 5 Pues ya prácticamente Está muy cercano al 0 ¿De acuerdo? Sería prácticamente 0,03 O así Y ya si nos vamos Al 7 Pues prácticamente 0 ¿Por qué? Porque daros cuenta De que E De acuerdo Es un número Que es 2,71 Aproximadamente O sea es un poquito Superio a 2 Bueno pues si fuese 2 ¿Vale? 2 elevado a 7 Realmente serían 128 Si no me equivoco ¿De acuerdo? Entonces sería Superio a 128 Imaginar que 150 170 Entonces 1 partido De 150 De 170 Pues nos da Unos números Muy muy cercanos Ya a 0 ¿De acuerdo? Según ya Las diferencias son mayores Pues prácticamente Estamos a 0 Entonces eso es lo que me interesa Que sepáis Es decir Que según O sea es una función En la que según Nosotros Bueno pues vamos aumentando El valor Pues rápidamente Se acerca a 0 Nunca llega a ser 0 de todo Porque un número 1 partido de un número Nunca dará Nunca dará 0 Pero en definitiva Pues se va acercando a 0 Cada vez más ¿Vale? Entonces los estados Cuanto más diferentes Cuanto peores sean Con respecto a la actual Pues menos probabilidades Tienen de ser Escogidos como sucesores ¿De acuerdo? Y cuanto más cercanos Por así decirlo Estén al valor actual ¿De acuerdo? Pues más probabilidades Tienen ¿De acuerdo? Entonces caigamos para acá Y entonces Por ejemplo Si es de 0,5 Bueno pues sería A lo mejor Un 55% de probabilidades ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que eso es solo teniendo en cuenta La X ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué tenemos que hacer Para tener en cuenta la T? Bueno pues Lo que tenemos que hacer Es que Tenemos que ver el comportamiento De una función Fijando el otro valor Es decir En este caso Imaginarnos que nosotros Fijamos el valor de P ¿Vale? Perdón de X Lo fijamos en 1 ¿De acuerdo? Pues vamos a ver Ahora cómo se comporta La T O sea Si hasta ahora Hemos estudiado Cómo se comporta Solamente con la X Bueno pues vamos a estudiar Cómo se comporta Con la T Fijando la X Y la X la vamos a fijar Por ejemplo En 1 Para que Nos simplifiquen los cálculos ¿Qué pasa? Que esta función de aquí Si X vale 1 Entonces E elevado a 1 Sería E Entonces se quedaría En 1 partido De raíz tésima ¿Vale? De E ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Bueno Nosotros tenemos que tener en cuenta Que T Es una función de temperatura Que arroja Cada vez valores más pequeños Entonces ¿Qué pasa con esa función Cuando T disminuye? Bueno pues cuando T disminuye Hay que tener en cuenta Que la raíz tésima De E Aumenta ¿Por qué? Porque darnos cuenta Que la raíz 10 Por ejemplo De E Va a ser más pequeña Que la raíz de 5 De E O que la raíz cúbica de E O que la raíz cuadrada de E Es decir Cuando T Que nos marca la raíz Con la que estamos tratando Es mayor Pues entonces El número Por así decirlo Que arroja Dado que E En este caso Es una constante Es menor ¿De acuerdo? Y al revés Es decir Aquí en este caso Si lo que estamos haciendo Son raíces Que cada vez Bueno pues De la raíz 10 Raíz 9 Raíz 8 Así Hasta llegar a raíz 2 ¿De acuerdo? O raíz incluso 1 Bueno pues El valor va aumentando ¿De acuerdo? Entonces según T Va disminuyendo Que es lo que va haciendo Es decir Recordad que es una función D creciente Pues esta raíz Va aumentando ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora 1 dividimos por esa raíz Pues lo que tenemos Es que como esto es una constante 1 Y esto cada vez Se hace más grande Pues lo que va haciendo Es que el valor que arroja Esta función En definitiva Esta de aquí arriba Pues disminuye Es decir Según aumenta la temperatura Según aumenta T ¿Vale? Pues lo que va haciendo Es que las probabilidades De que se coja ese valor ¿De acuerdo? De ese sucesor Pues son cada vez menores ¿De acuerdo? Entonces según pasa el tiempo T nos va a ir devolviendo Valores más pequeños Y eso significa que la probabilidad De escoger un valor Ese sucesor Pues van disminuyendo Según pasa el tiempo Al principio Tiene más probabilidades Y según pasa el tiempo Tiene menos probabilidades Bien Si ahora lo que hacemos Es fijar la T Como hemos hecho antes ¿No? O sea En vez de mover T Lo que hacemos Es que cogemos un valor de T Fijo, concreto Y vemos como se comporta X Que en definitiva La diferencia entre estados Bueno Por lo que hemos visto antes Si la diferencia aumenta Es decir Si nos vamos hacia acá Pues E elevado a X A esa diferencia aumenta Lógico Porque un número elevado a algo Cada vez se hace más grande Pues aumenta Se hace más grande La raíz T Si imaginamos que T Fuese 2 por la raíz cuadrada De E elevado a X Según va aumentando X Pues también va aumentando ¿De acuerdo? La raíz cuadrada Algo que se hace cada vez más grande Pues es algo que se hace cada vez más grande Y entonces 1 partido de algo Que se hace cada vez más grande Pues lo que va haciendo es disminuyendo Y eso nos lleva Pues a lo que hemos visto antes ¿No? Es decir Si la diferencia aumenta Bueno, pues no Si la diferencia aumenta Bueno, pues los valores de las probabilidades Van disminuyendo ¿De acuerdo? Lo que hemos visto Prácticamente antes Y al revés Es decir Si la X disminuye E elevado a X disminuye La raíz T Imaginad La T al cuadrado Bueno, pues la raíz cuadrada La D elevado a X disminuye Y la división de 1 partido De algo que cada vez se hace más pequeño Bueno, pues aumenta Entonces lo que hacemos Es que si los valores Van hacia allá Van hacia la izquierda Se hacen cada más pequeños Las probabilidades Como veis Aumentan ¿De acuerdo? Entonces Este es el análisis Que me interesaba Que entendierais Es decir Nosotros lo que tenemos que ver Es que Si tenemos que calcular Esa probabilidad De dos valores Pues vemos dos cosas Primero Que según la X aumenta Las probabilidades disminuyen Por la diferencia Entre el valor actual Mejor dicho El valor del nuevo sucesor Menos el valor actual Pues aumenta ¿Vale? Se hace más grande Esa diferencia Por las probabilidades De escoger ese nuevo sucesor Pues van disminuyendo De nada más Disminuyen rápidamente ¿De acuerdo? Y además Además de eso Según pasa el tiempo Es decir Según van pasando Van pasando ciclo Del algoritmo Pues la temperatura Va disminuyendo ¿No? Y entonces Ya hemos visto Que según disminuye Pues esa función También lo que hace Es que las probabilidades Pues se van Hacia esta zona ¿De acuerdo? Es decir Disminuyen también Las probabilidades En cambio Cuando los valores De la diferencia Son cada vez más pequeños Bueno Pues las probabilidades Aumentan Pero hay que tener en cuenta Que también Según va pasando el tiempo ¿Vale? Pues esas probabilidades También van disminuyendo Porque la T Va a hacer que disminuya Entonces Lo que decíamos antes Si los valores Si la diferencia De cero Bueno Pues al principio A lo mejor Cuando nos arrojan Los primeros valores De T Pues las probabilidades Son prácticamente Del cien por cien Pero según ya Aumentando la T ¿Vale? Bueno Pues entonces En ese caso Las probabilidades Ya no empiezan A no ser del cien por cien Sino a ser menores ¿De acuerdo? Porque como digo Según pasa el tiempo T no va a devolver Valores más pequeños Espero que se hayan entendido Lo mejor posible Porque como digo Este es el corazón De esta O de este Algoritmo Si se entiende bien Estas matemáticas Pues se podrán Aplicar bien A nuestros problemas ¿De acuerdo? Porque muchas veces ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues lo que vamos a tener que hacer Es calcular O probar Con diferentes Sobre todo Funciones de T ¿De acuerdo? La X en definitiva Bueno Pues podemos en un momento dado Tener en cuenta Que tenemos que ver Que valores ¿Vale? La función Acordaros que valor Venía de la función De una función Que era en definitiva La combinación Del coste recorrido Y por otro lado De la holística Que estamos aplicando Entonces bueno Pues esos valores Tenemos que ver Con qué unidades trabajamos ¿De acuerdo? Porque como digo Va a depender mucho la escala Entonces ahí también A lo mejor tenemos que hacer Un rescalado o algo O tenemos que trabajar Con valores De cierto Bueno Con ciertas unidades Pero básicamente Lo que vamos a tener que hacer Es probar con diferentes valores Con diferentes funciones ¿Vale? La función Creo que se llama esquema Creo que en algunos libros Lo llaman esquema Pero en definitiva Es la función Puede ser funciones lineales O puede ser incluso Funciones no lineales En definitiva Tenemos que probar con varias Según el tipo de problema Con el que estemos trabajando ¿De acuerdo? Entonces entendido esto Ya lo que nos quedaría Solamente Bueno Pues es aplicar todo esto Al Lo que es al pseudocódigo Que lo veremos En el próximo vídeo ¿De acuerdo? Y por eso lo dejamos aquí Como os digo Ya en el próximo vídeo Así que veremos el pseudocódigo Adaptaremos el El descenso de colinas Para aplicar esto Que hemos visto hoy Y haremos un análisis Como siempre Veremos si El rendimiento Si es completo No es completo Si es óptimo No es óptimo Etcétera Y Básicamente Lo que me interesaba Hoy Era que entendierais Lo mejor posible Las matemáticas Que hay detrás del template Quizá mejor En un momento dado Podéis coger El pseudocódigo A aplicarlo En vuestro problema Pero Lo que os puede pasar Es que empiece A no funcionar De forma correcta Y no sepáis Por qué exactamente Entonces Entendiendo cómo funciona Internamente Entendiendo cómo funciona Esta gráfica Cómo funciona Según los parámetros De la probabilidad Las variables De la probabilidad Pues cómo se comporta Podréis a lo mejor A ajustarlo mejor A vuestro problema Y así no os encontráis Con que básicamente A lo mejor entráis en internet O bajáis un pseudocódigo O un código En un lenguaje concreto Y bueno Pues veis que no termina De funcionar Para vuestro problema ¿De acuerdo? Avisaros de que El template simulado Se utiliza bastante ¿Vale? Tiene unas características Bastante buenas Y se utiliza bastante Y entonces Bueno Pues es interesante Saber exactamente Cómo funciona ¿De acuerdo? Como siempre Me gusta que participéis Que colaboréis Dejar vuestros comentarios Cualquier duda Cualquier comentario Cualquier cosa Pues me lo dejáis En sus evidencias Críticas Lo que sea Me lo dejáis en los comentarios ¿De acuerdo? Siempre me ayuda Mucho Yo sé que estos vídeos Que tienen carga matemática Bueno pues Son más complicados O cuesta un poquito más Pero es que es importante Porque en muchos libros Lo que ocurre Es que te sacan directamente Lo que es la fórmula Y ya está Y entonces resulta Que como no entiendes bien Cómo funciona esa función O esta fórmula Esa función Pues tampoco te enteras Del todo bien Cómo funciona el algoritmo Se convierte para ti En una caja negra En la cual Si luego no funciona bien Con el problema Que tú estás haciendo No sabes por dónde meter mano Ni qué probar Ni qué hacer De esta forma Teniendo las matemáticas Que hay detrás Pues ya es más fácil Meterle mano Y adaptarlo a tu problema En concreto ¿De acuerdo? A tu agente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le da ese me gusta Que siempre anima ¿De acuerdo? Y recordad suscribiros al canal ¿Por qué? Porque estoy publicando Tres vídeos a la semana En este caso Estoy publicando Vídeos de grafos Y de Bueno Enfoque probabilístico Porque ahora estamos Con las redes vallesienas ¿De acuerdo? Y Bueno El enfoque gráfico Perdón El enfoque lógica Lo deja un poco aparcado Hasta que veamos Los algoritmos De búsqueda local Y de satisfacción de restricciones Y en cuanto terminemos con ello Pues lo retomaremos De nuevo ¿De acuerdo? Así que poco más Ya sabéis Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!